¡Bienvenido, Guille y Ámbar Locas! ¡Qué divino! ¡Bienvenido! Ámbar no entiende nada. No, para Ámbar parece una muñeca de dos cachetes. Un cachete colorado me mata. Hace muchos años, cuando desayuno, desde los primeros años, vine con mi primera hija y fue un recuerdo muy lindo que hasta el día de hoy la familia lo reproduce o han sacado fotos de la captura cuando va en la tele y como estaba dando vueltas con ella, estamos de actividades de papá Luchón, la iba a dejar con la abuela, pero dije, no, ¿por qué no traerla? Le pregunté a Carla y me dijo, está bien. Ya que al recuerdo. Lo que parece que es bastante más tranquila que el padre, ¿no? Sí, más tranquila que yo. Más habilidosa. Y quedó corta de ojo, ¿no? El color de ojos quedó media cortita, ¿no? Está estudiando todo acá. Qué maravilla, por favor. Qué bueno. Lástima no quedó panqueca para compartir. Bueno, Guille, ¿cómo fue esa experiencia en Fuego Sagrado? Contanos un poco. Fue impresionante, sobre todo la repercusión. Recién hablábamos, detrás de cámaras, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta o admira el talento de los grandes asadores, porque no es fácil. Nosotros tenemos en la cabeza el asado típico que hacemos, pero después hay que elaborar salsas. Y con los tiempos uno anda siempre muy justo. No es tan sencillo que saber manipular el fuego. Y una cosa es cuando practicas en tu casa y otra cosa es cuando activan el reloj. Claro. Cuando el reloj empezó a correr. Los nervios de todos, creo que todos cambiamos ahí un poco porque era la primera vez. Y bueno, yo tuve un accidente. Te dieron más puntos que Uruguay en Quito. Sí, más puntos que... Iba a decir otra cosa, pero como hay hinchas de cuadro, ¿viste? A mejor no. No quiero... Claro, por eso digo. Pedir sensibilidad. Claro. ¿Tres puntos te dieron? Tres puntos. Quiero darle las gracias. Primero que nada, todo el equipo tiene un equipo impresionante. El despliegue que hay ahí en el set es digno de un rodaje de película. Muy buena onda. Todos los compañeros te hacen sentir como que fuera de la casa. Los participantes, los genios todos. Y bueno, apenas empezamos, tuve un... ¿Estás bien? No, tú sí. Apenas empezamos, tuve un accidente. Porque claro, una cosa, como te decías, hacerlo en tu casa. Claro. Cuando estaba manipulando un cuchillo muy filoso que te dan. Claro. Calculé mal y con los nervios. No me di cuenta que me había cortado porque fue un roce. Claro. Pero cuando hago así, yo veía que pensé que era el jugo de la carne. No, no, no. Y veo la enfermera que viene corriendo, Roselén, que le mando un beso porque me trató como si fuera de mi familia. Estaba más preocupada que yo, me quería llevar al hospital. Y bueno, ella me curó la herida, detuvo el sangrado y pude terminar gracias a ella. Fue difícil porque con una mano, con el ardor... Claro. El dedo... Me molesta la zona. Donde está la falange, claro. Cociné con una mano. No me acuerdo que uno de los jurados que... Porque Aldo se dio cuenta porque vieron que las mesas están distribuidas. Este, a lo largo y ancho de un patio grande. Claro. Entonces Aldo estaba, Cauterucho estaba conmigo y vio todo. Los demás estaban en la zona de adelante y no se dieron cuenta. Y después me... Uno de los jurados me decía que había cortado mal el ajo. Y yo decía, va, si supiera lo que me costó. Claro. Claro, ese ajo. ¿Sabés? Que lloraba, me decía. Porque la carne quedó jugosa, ¿no? No, quedó pasada porque cuando miro el reloj no me daba. Yo quería hacer una milhoja de papas que la tenía súper ensayada y salía bárbaro. Sí. Cuando me curaron la herida ya habían pasado diez minutos. Diez minutos de una hora es... Un montón. Un montón. No me daba, implementé un plan B y era como la película Jamaica Bajo Cero. Quería llegar a la meta. Quería entrar el plato, quedó quemada la carne. Me ligué unos retos. Pero por lo menos pude terminar. Yo no quería abandonar. Y quedé bien eliminado. Pero ¿cómo te defendías, Guille, habitualmente con la parrilla? Muy básico. Básico. Como te decía, al asado es lo básico. Ah, pero no es que es la primera vez que prendiste un fuego. No, no, no. Siempre te turnás. A veces te toca a vos. Si es en tu casa o de repente... Mi suegro va a hacer muchísimos asados y ahí cuando es en familia es muy bueno. Entonces, pero hice varios asados. El tema es que esto no es igual. El tema es el tiempo, ¿no? Contarreloj. Claro, un acompañamiento. Y a veces te dan ellos los ingredientes que ni siquiera los elegís vos, ¿no? Bueno, tenés un tiempo. Estaba el genio Martín Kessman que me estaba dando unos consejos. Llévate esto de una marca, ¿viste? De unos productos. Y me olvidé, Jack, cuando me empezó a decir un listadito de cosas. Llévate esto que está buenísimo. Y cuando querés acordar, la milhoja de papa me faltaba en la mitad de los ingredientes. Claro. ¿Qué pasa uno cuando va a ir a la mitad de las cosas? No, pero tenés, te dan un minuto para ir a la tienda y sacarla. Imagínate que te abren, porque es un supermercado. Claro. Con góndolas, con góndolas. Y aparte todos corriendo para todos lados. Todos corriendo. No encontrás nada. Y no, y saben que fue lo peor, que cuando fui a las carnes, que lo dejé para lo último, ya los cortes más fáciles. No estaban. No estaban. Y obvio. O los que uno tenía en la cabeza. Porque todos creo que teníamos las ideas digitales o íbamos a lo seguro. En el primer programa uno va a lo seguro. Después se la empieza a jugar. Lo que pasa es que vas a lo seguro, pero dependés de lo que te pidan. Porque en definitiva no es lo que vos querés cocinar. Salvo ese primer día que... Ahí vos presentás. Lo que dice Diego es muy complicado y es clave. Porque te pueden pedir hasta pizzas a la parrilla, te pueden pedir postres. Entonces, yo tenía como varias opciones, varios plan A, algunos plan B. Y tuve que hacer el B en el medio de la competencia y bueno... Y con una mano. Con una mano. Viste que uno cuando está compitiendo, creo que a todos nos pasa que queremos ganar. Pero es con uno mismo la competencia. Vos querés ganarle, no importa quién es el que compite contigo, al que te pongan al lado. Después que terminás, viendo... Hubo tremenda onda, el gaucho tirando chistes todo el tiempo. Lu, que la veíamos ahí en la promo también con su buena onda. Estaba Matías Valdés cantando. Claro. Lucho Romero, que le dije, loco, sos uno de los goleadores más grandes del fútbol uruguayo. Y se tiraba para atrás. Yo soy muy básico también con el asado y salió ganador del día. Claro. Y son tan buena onda que uno se pone contento igual. Aparte vas a divertirte. Yo quería aprender. Y es muy curioso porque lo ve todo el mundo el programa. Y hasta el carnicero en el supermercado me decía que lo miraba porque le interesaba... Él obviamente vende carne como... Claro, aprender cortes. Aprender más porque... Para después ir a la gente. Claro, claro. Y para darle consejo. ¿Con qué puedo hacer esta pulpita? Bueno, eso lo podés hacer. Es que la gente aprende además de divertirlo. Sin duda. Tuvo la percusión. Yo tuve que hacer un posteo porque salió que me corté y puse. Fue un susto. Claro. Y es increíble porque ahora voy caminando y no me preguntan cómo está la mano o cómo está. Vamos a verlo, mirá. Ahí está viendo ese momento, mirá. Y bueno, esa ya es la eliminación. Que yo ya sabía ahí que... Una de las cosas que me dijeron... Ojo con los cuchillos que son filósofos. Nunca pensé que eran tan filósofos. Un accidente dejó un desventaja. Guillermo Loca. Aparte el morrón creo que me salió rico. Pero ellos también lo... Claro. Viste que a Soria no le gusta mucho el tema del morrón. Claro, pero no. Acá lo tenemos claro. No, pero en la eliminación lo propuso el jurado. Que tenía que hacer un morrón. Claro. Fue así, ¿no, Ville? Claro. Había que hacer un morrón y bueno. Y ver de qué forma lo calmaraba. Toda la cabeza que quiera, pero el morrón. No, y aparte me pasó lo mismo. Yo le quería meter un relleno... Le puse la mitad de las cosas, que era muy rico. Champiñones, salteados, queso fundido, fiambres. Quedó muy rico, pero de los tres lo hicimos bien. Y yo tenía el antecedente de la primera parte que había sido muy mala. Bien. Bueno, tenemos la palabra de uno de los integrantes del jurado. De Aldo. A ver qué dice. Hoy sale el segundo capítulo de Fuego Sagrado y con un equipo que todavía no conocemos. Así que estamos con Aldo Cautogruccio, uno de los tres jurados. Bienvenido, Aldo, que nos vas a comentar un poco... Bienvenida. Te dejaron salir de la rural, te viniste para el set. Impresionante. Me vine un ratito para hablar de Fuego Sagrado porque hoy se prende fuego todo. Viste qué set que tenemos acá, ¿no? Es una locura esto. Hoy arde todo. No se prende fuego, arde todo. Una maravilla. Bueno, arde y además comentanos de este nuevo grupo porque estamos en el segundo grupo. No son los mismos participantes del primer capítulo. Todo una incógnita. A ver quién se va a destacar, a quién vamos a mandar a la zona de eliminación. Pero tengo mucha expectativa de tener ese programa tan divertido que hacemos. Viste que son gente que está acostumbrada a los medios, son artistas y demás. Entonces es como lo sacamos de su comodidad, de donde están todos los días. Que puede ser la guitarra, que puede ser el escenario, que puede ser en cualquiera de sus actividades. Y los traemos a prender el fuego acá, a este lugar majestuoso. Y me genera mucha expectativa. Coméntame, frente a lo que es el año pasado, ¿qué diferencia ves? Además de eso, bueno, que los famosos están más acostumbrados a la cámara. ¿Alguna otra cosa que destaque? Bueno, volvemos a estar al aire libre. Que eso es tremendo para el fuego porque cambia la temperatura, cambia el viento. Hay un montón de alternativas que hay que aprender a manejar. Creo que eso va a ser su mayor dificultad para, sobre todo, el inicio de la temporada. Que hasta que se acostumbren, les va a costar un montón. Y después, bueno, estamos en un lugar que la decoración, el entorno, lo van a ver de día. Lo van a ver un poco más tarde a la noche cuando cae el sol. Es maravilloso este lugar. Yo creo que el set y las diferentes pruebas que vamos a tener también. Y bueno, y eso que te decía, de ponerlos a ellos a prueba, creo que va a ser el condimento perfecto para tener una temporada espectacular de Fuego Sagrado. Aldo, ¿le ves potencial a alguno de los asadores, a uno de estos famosos? Le genera mucha expectativa. Quiero ver al pelado Cordera, a ver, fuera del escenario, a ver qué puede hacer con el fuego. He visto algunas cosas de él y me genera expectativa. Gonzalo Moreira, Gonzalo, que él se jacta del gran asador de la familia. Bueno, vamos, a ver, acá, acá es como cuando se ve la realidad. Se ponen las cartas sobre la mesa. Bueno, Aldo, así que hoy, todos prontos, picada, ¿qué hacemos hoy? Sí, una buena picada y a mirar Fuego Sagrado ahí de todo para la entradita, la posterior y la de seguir disfrutando esta tarde. Y aparte, es un programa para toda la familia. Entonces los esperamos hoy a las 21 horas. En la tele. La emoción de estar juntos. Está con todo el power, Aldo. Qué tipo humilde y... Muy pintoresco, además. Muy pintoresco, o sea, que te compra enseguida y muy generoso. O sea, yo cuando me lastimé, él venía a ver y me daba ánimos. Y encima me... Yo lo recuerdo hace mucho tiempo, ¿te sacaste la vincha? ¿Será que ya me eliminaron? Por más que protestemos, no vamos a volver. Ahora, ¿por qué ninchamos? Hay que ver por qué ninchamos. Pero está bueno. Te quería preguntar de los participantes que estuvieron contigo, ¿cuál le ves a un potencial así como para decir, este va a ser para mí uno de los criminalistas? Yo creo que el Lucho Romero es muy bueno para cocinar la carne, hay que ver en los otros desafíos. Claro. El gaucho hizo como si fuera el arco de un personaje que arrancó mal y terminó muy bien y demostró tener muy buenas condiciones. Y a mí me gustaría también que le vaya bien a Katia Thompson que arrancó del mundo del modelaje y que se está esforzando bastante. Para mí hay un tapado que puede llegar a sorprender. ¿Quién? 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 Esteban Batista. Ah, Esteban Batista me dijeron que entró perfil bajo y por lo que se ve en los videos, porque aparte en el video ya se los ve cocinando, el pelado cordera yo vi como un horno colorido y una manera de preparar el fuego exótica. Yo creo que todos tienen condiciones, acá va a ser la... No, aparte cada uno tiene su impronta y son todos muy divertidos. Bueno, Lu nos decía que pensaba que se iba a la primera y quedó, claro. Y ahí, claro, claro. Lu la remó, sacó unos choclos, ahí improvisó algo que yo creo que eso juega, ¿no? Y cómo resolvés con lo que tenés en ese momento. Me parece que capaz que sos un buen, cocinás muy bien, pero justo tuviste ahí un error. Lu tiene eso de que con lo que hay y con lo que podés llegar a buscar, improvisa. Hoy la vamos a ver cocinar a Lu Rodríguez, ¿no? Sí, sí. O está el segundo grupo. No, Lu ya cocinó. Lu ya cocinó. Lu ya cocinó conmigo. Ah, está bien, estaba conmigo. Ahora viene el segundo grupo. Y ojo a Gonzalo Moreira, no está en mi grupo, pero... Está bien, entonces hoy cocina Gonza. Nadia también. Hoy cocina Batista. Lina Pachela. Lina Pachela, Jorge Cerec, Karina Vignola. Estoy haciendo memoria. Bueno, el Pelado Cordera. Pelado Cordera. Majo. Majo. Nadia ya cocinó. Majo. Sí. Nadia ya cocinó. Que también me decía que anda volando. Bueno, creo que por ahí estamos, ¿no? Ah, Luciana González. También. Luciana González también. Sí. Y Gonzalo Moreira, cada vez que vas a la mayor, tienen un parrillero. Es él el que hace los... Y es muy bueno. También el Fe de Moreira. Los dos. Y yo le tengo... A ellos le tengo fe porque sé que son buenos. Qué bueno. Después, bueno, está el tema. Si te piden un postre, a ver cómo... Claro. ¿Cómo te vas a arreglar? Ya, ya. Sí, sí. Yo les digo a todos que se prendan porque va a estar divertido. Esto se va a empezar a... Recién arrancó. Y van a aprender, además. Y porque creo que todos tienen condiciones y están estudiando mucho. Pero además no solo está la parrilla. Toda la impronta que se genera alrededor de todos. También que todos son divertidos. Exacto. Y el gaucho y Matías se pusieron a cantar. Qué bueno. Y los comentarios que salen. Creo que los vimos en cámara. El gaucho, aparte, en el primer plato le dijeron de todo menos que era rico. Y en el segundo lo felicitaron. Entonces, con Matías se ponían a cantar. En el backstage cantan, agarran la guitarra como un fogón. Qué bueno. No, a estar atentos. Y también Rodo, el padre de Nacho. El padre de Nacho. El padre de Nacho. Gran hermano. Armó un plato tan colorido, con tantos sabores. Y no sé por qué fue a la eliminación. Nunca entendí. Debe ser un tema de gusto o de combinación. A veces menos es más, pero era muy vistoso y se nota que sabe también. Qué bueno. Guille, placer enorme. Divina esa niña. De hermosa. De hermosa. Y bueno, ahora esperar a que transcurra y sobre el final y acompañar al que llegue. Claro. Darle ánimos. Guille, proyectos personales. Se viene ahora el especial de Halloween. Espero que me inviten. Oh, claro. Cuidate. Si no, venimos a disfrazar. Me puedo traer disfrazar de allá para ustedes. Ah, qué bueno. Después viene un especial por suerte de Navidad. Vení disfrazado al lugar mío, Guille. Y mío. Y mío también. No, venga. Vamos a ir. Está lindo disfrazarse. Claro. Le invitamos el 31. Yo estoy, yo vengo. Ya, yo me comprometo que vengo. Está. Y si quieren traigo una sorpresa de allá. Claro que sí. Claro que sí. Me encanta. Hecho. Bueno, Guille, felicitaciones por haber recibido. Saludos a toda la familia, a la mamá Angie que está mirando. Mirá esa papadita, ¿no? Trener. Hermoso. Ahí, a ver, mirá que es primer plano, mirá. Comercial de pañales. No, es hermosa. Hermosa. No, quería compartir, aparte, felicitar al gaucho que fue papá hace unos días. Ah, es verdad. Así que, bueno, esperemos que va a llegar, si llega a la final va a tener que cambiar pañales y cocinar al mismo tiempo. Divino, Guille. Gracias, Guille. Muchas gracias. Chao. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos. Nos vamos. ¡Oh!